el resumiendo Alejandro y eso es lo que es apasionante por eso este tema sigue tan presente a pesar de que ya se han sufrido 100 años porque por ejemplo con el Olimpí no sucedió lo mismo bueno, no se murió naturalmente pero como tú dices han sido otros datos muy importantes muchos pasajeros estamos hablando de tú dirías en su momento de dos de las personas que me respondieron estamos hablando de cuántas víctimas imagínense aquí nada más fueron difíciles pero ¿por qué? porque esta tiquera es el progreso el acero el glamour la sofisticación entonces es por ahí que el tema sigue tan presente y bueno, qué bueno que un mexicano nos dé su testimonio a través de estas páginas qué bueno que ahora sí hay un libro qué bueno que las otras generaciones puedan enterarse cómo este gesto de caballerosidad fue fundamental para que bueno se salvara en ese entorno sobre la vida de muchos pues hasta aquí les considero que se les vaya quiero oírlos a ustedes si hay preguntas y con mucho gusto yo les voy a preguntar gracias